¡Suscríbete al canal! Algo a Rosina en vivo y ella se sintió una tonta y se quedó mal Esto pasó en un vivo cuando Santi le estaba por decir a Rosina Si había quedado nominada Santi comenzó diciendo que era la única morocha que queda en la casa Ahí uno de sus compañeros comenzó a cantar la canción que dice Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas Y Santi dijo, pasa el verano y nadie saca a bailar a la morocha A lo que Rosina respondió, los saco a bailar yo a ellos Con lo que Santi pareció hacer un gesto de fastidio y le dijo No, es por la canción, Rosina Como si ella lo hubiera tomado como algo literal Finalmente Santi siguió con lo suyo Pero a Rosina se la vio como que se sintió mal por lo sucedido Y luego, hablando con sus compañeras, confesó que se había quedado mal Y ayer, cuando terminó el programa, Santi le dijo Que no se lo tome a mal Que solo quiso hacer un chiste Rosina sonrió y quedó todo bien Rosina se caracteriza por su inocencia y su buena onda Y tal vez sea también un poco sensible ¿Y vos qué opinás de ella? Nos vemos, suscríbete y mira mis videos